Se llevó a cabo el pasado 19 de agosto en la Plaza Bicentenario de Pachuca, la tercera reunión del Grupo de Coordinación Regional Zona Centro de la Conferencia Nacional de Gobernadores. Acompañado de Aurelio Nuño Meyer, titular de la Secretaría de Educación Pública Federal y los gobernadores de Coahuila, Guerrero, Jalisco, Morelos, Puebla y Ciudad de México, Omar Fallad Meneses, gobernador de Hidalgo, agradeció el respaldo de las entidades que integran la CONAGO en lo que llamó operativo de limpieza y aclaró que este movimiento no tiene otra intención, pues los gobernadores, sin importar partidos políticos, están juntos en el combate contra la delincuencia. Como resultado de este operativo conjunto de Fuerza CONAGO, realizado durante los días 16, 17 y 18 de agosto en municipios como Tizayuca, Tulancingo, Tula y la zona metropolitana de Pachuca, hubo un total de 77 personas detenidas y cuatro indocumentados que fueron puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración. También se clausuraron 31 establecimientos, 22 deshuesaderos de autopartes, así como 900 nocturnos y 2.400 vehículos revisados.